Imagina querer alcanzar la cima de una alta y empinada montaña en tu propia bicicleta. Sin duda una tarea retadora, pero de lograrla se vuelve un ejercicio de tu libertad y un acto que es clara muestra de tu desarrollo y autonomía. Pero esta tarea puede verse dificultada por muchísimos factores a tu alrededor, como no contar con una bicicleta para realizar el recorrido o que se te prohíba por completo escalar la montaña. ¿Injusto? ¿No te parece? Pues esta es la situación de la accesibilidad a Internet para las mujeres en el Perú, en un contexto donde la brecha digital de género es evaluada con un puntaje de 5 sobre 10 de acuerdo a la metodología de The Web Foundation, aplicada por Hiperderecho. Al año 2017, el 48,7% de la población peruana de 6 años a más hace uso de la Internet, lo que quiere decir que poco menos de la mitad de nuestra población utiliza la bicicleta para escalar la montaña. Según el INEI, en el mismo año se registró que el 51,5% de hombres acceden a Internet frente al 45,9% de mujeres. Esta brecha se agranda según la edad, lugar de residencia, lenguaje y otras variables. En nuestro país, las bicicletas para escalar la montaña son más accesibles, en su mayoría, para los hombres que para las mujeres. ¿Qué es la brecha digital? Al analizar las brechas económicas, sociales y de acceso a infraestructura, las cifras arrojan una gran brecha de acceso entre personas que hablan una lengua nativa diferente al castellano, o entre hombres y mujeres en zonas rurales. Lo que quiere decir que, dependiendo de tu lengua o el lugar donde vivas, contarás con una bicicleta adecuada para escalar la montaña, si es que siquiera logras acceder a una. Este serio escenario obliga a tener información actualizada para determinar dónde es más urgente la inversión tecnológica con enfoque inclusivo, ya que, en algunos niveles socioeconómicos, la brecha digital es menor que en otros. El hecho que algunas mujeres logren escalar la montaña con éxito en la bicicleta adecuada, no quiere decir que todas tengan esa oportunidad. Para cambiar este escenario, se deben realizar inversiones por parte de las instituciones responsables, que garanticen el disfrute equitativo de la tecnología, y faciliten procesos de alfabetización digital interseccional y multicultural, enfocados en las mujeres indígenas y rurales, quienes han sido históricamente marginadas de procesos políticos, económicos y sociales. Solo por medio de ello se logrará zanjar la gran brecha digital de género en el Perú, y así lograr que todas las mujeres puedan escalar las montañas que deseen sin problema alguno.